Amigos de Radio Turqués, a hola, me da mucho gusto saludarlos. Comienza el mes de octubre e iniciamos con las noticias lunáticas. Prepárate para el evento imperdible de este mes. Te diremos fecha, hora y ciudades del acontecimiento. Prepara tu calendario, comenzamos. Este mes nos trae un espectáculo astronómico que no querrás perderte. El sábado 14 de octubre, un eclipse anular de sol cruzará de norte a sur el continente americano. Este acontecimiento ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra proyectando su sombra en algunas partes de nuestro planeta. El también llamado anillo de fuego será de muy baja magnitud y podrás presenciarlo en algunas zonas de Estados Unidos, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil y México, donde según datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, el eclipse anular podrá verse en su máximo esplendor solamente en Campeche, Yucatán y Chetumal. Si tienes la fortuna de estar en alguno de estos lugares, verifica la hora local para no perderte de este fenómeno, que comenzará como eclipse parcial desde las 9.45 de la mañana, continuando a las 11.22 con la fase de eclipse anular, alcanzando su punto máximo a las 11.24 de la mañana y llegando a su fin a la 1.09 de la tarde. Y recuerda no mirar directamente al eclipse solar ya que podría dañar tu vista. La NASA resalta que este evento se debe mirar en todo momento a través de visores de eclipse seguros, recomendando proteger nuestra vista usando un filtro para soldar del número 14 o superior, pero bajo ninguna circunstancia debemos ver al Sol directamente. También advierte que no debe verse a través de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico, explicando que la intensidad de estos rayos solares atraviesan cualquier filtro menor, entrando en los ojos pudiendo causar lesiones graves. Ahora ya lo sabes, estamos afortunados de presenciarlo, así que no te lo pierdas. Y no olvides seguirnos en redes sociales como Radio Turquesa. ¡Hasta la próxima!